Bueno, pues vamos ahora ya a ver el programa libre de la pareja de Rusia, Ekaterina Bobrova, Dmitry Soloviev. Vamos a verlos ahora. Ellos partían desde la segunda plaza tras el programa corto, Ekaterina Bobrova, Dmitry Soloviev. Y al final, tras el programa libre, quedarían en la tercera plaza, consiguiendo la medalla de bronce. Un inicio de programa original y de confianza mutua, evidentemente, porque yo no me echo para atrás y no estoy seguro que la persona que está detrás me va a recoger. La verdad es que son muy fiables los dos. Y él en concreto es un patinador que tiene desde luego muchísimo talento, es uno de los mejores patinadores del circuito de danza, acompañado por supuesto por ella, que evidentemente también está a un nivel que como corresponde a los que han sido en su día en 2013 campeones de Europa. Por supuesto. Gracias. 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 Gracias.